Yo soy Mami Yo soy Gonzalo Sean bienvenidos a Omega Max Y ahora si, fíjense hermosa Podemos decirlo, fin de semana A relajarse Y a hacer lo que más les guste con su gente hermosa Saben que para nosotros son muy importantes Todos sus comentarios y sugerencias Por eso los invitamos a que nos la dejen por aquí abajo Que siempre la leemos y respondemos a la brevedad Y si es tu primera vez en otro video Saben que las puertas de esta familia siempre van a estar abiertas Ay mi bello México lindo y querido Que cada vez hay más personas que radican en él Pero a su vez saben aportarle Y sobre todo saben valorar el ser un mexicano adoptivo del corazón Y aquí está un claro ejemplo De una digna persona que prácticamente ya es más que mexicana Soy de las pocas artistas que piensa que no hay que irse de México Para triunfar y para hacer cosas padres Soy la fan número uno de México ¿Tú crees que me voy a ir? Yo soy mexicana de corazón Y yo me siento muy orgullosa de México Y he crecido en este país Y me considero muy mexicana Viva México es el país más hermoso Los tacos, las quesadillas, las gorditas, todo, todo, todo ¡Viva México! ¿Y qué te parece cómo imitamos los españoles el acento mexicano? Igual no tan... No, no, bien, nada bien No, 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 no A ver, imita a un mexicano, ¿cómo sería? Mexicano... ¡Anda la hueva! No, a ver... ¡Hijo de la chingada! Eso sí, hijo de la... Pero no puedes decir anda la hueva ¿Qué es anda la hueva? No lo sé ¿Qué es anda la hueva? Anda la hueva, balan, bam, bum, no sé Paran, pam, pum, no, sería como hijo de la chingada así Sí que es Eres un hijo de la chingada Eres un hijo de la chingada, qué chingón Qué chingón Esto es muy padre Eso es muy padre, pero no con cara de enojado No tengo que poner... O sea, porque tú es como, qué chingón y así No puedo poner cara de enojado No, no, tienes cara muy enojado, muy molesto No sé hacer mexicano sin cara de molesto Haces bien, solo que sin la cara Sin la cara Exacto, y lo de anda la hueva no Eso no Anda la hueva no significa nada No, hueva es que tienes pereza Y ándala nunca lo había oído Ándala hueva Es ándale Ándale Ándale, es como rápido Ándale Ándale, córrele, ándale Pero hueva es pereza Hueva es, ay, qué hueva tengo Ay, qué hueva Me sale otra vez cara de enfadado Sí, ¿por qué tienes cara de enfadado? No sé Ella defendiendo México siendo española De mi vida Y lo que más extraño estando aquí en España Es esa voz por las mañanas Por las mañanas que es Tamales, coaxaqueños Tamales calientitos Ay, quiero oír esa voz La extraño, no saben No saben cómo lo extraño Esa parte tan maravillosa que solo México tiene Ay, pero cómo quiero Unos tamales coaxaqueños Mientras unos reniegan de México Y dese comida La reina Belida Disfrutando de unos taquitos con su coca Pare, ahí, no te muevas de ahí Aquí se la cuido Gracias Yo se la cuido Pues agradecerles el apoyo En serio estoy muy contenta Estoy muy agradecida Los quiero mucho Y pues es un momento difícil Y nada más quiero agradecerles El apoyo y el cariño Que me han brindado Y quiero ayudar a México Lo digo de corazón Lo digo de corazón Porque no quiero que México Este pasando por Por esta situación Y veo a toda la gente Que está tan necesitada Y me rompe el corazón Por eso no quiero usar Nada de escándalos Ni de nada de esas cosas Porque lo más importante Es estar unidos como país Y eso es para mí Lo que más importa de todo Así que gracias a todos los medios De corazón Por el apoyo Y sé que vamos a lograr Cosas increíbles Sé que vamos Esto es empezar Estamos empezando Vamos a conseguir más ayuda Vamos a A lo mejor Y a poder Construir casas Para las personas Que se quedaron sin casa Vamos a ver Qué es lo más que podemos hacer Ayudando Y pues Con el corazón Y haciéndolo De verdad Desinteresado Aquí he tratado De apoyarlos En lo más que puedo Como ciudadana Juan, Juan, Juan Y pues Espero seguir En todo este proceso Pues para Darles Lo más que Yo pueda De verdad Que con todo el corazón Y los quiero mucho Y aquí vamos a seguir Y a luchar Para sacarlos adelante Es lamentable Cómo está la situación Cómo Pues no ha habido Ningún avance Se supone que Ya ha pasado Bastante tiempo Y tendrían que Encargarse Pues de De todo Y parece que Está como si Como si no hubieran Hecho nada Entonces Sí es Es muy triste Y ojalá que Las cosas cambien pronto Y en lo que yo Los pueda ayudar Siempre Como ciudadana Cuenten conmigo Porque yo no No tengo El poder Pero Pues Tengo el corazón Y hago lo que puedo Gracias Gracias ¿Quieren otro para ustedes? Sí A ver Otro más Otro más Voy Uno más Está repartiendo Arroles Gracias 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 También usted. A la escuela de los niños, la escuela de los niños. ¡Vámonos! ¿Es momento de ayudar? Es momento de ayudar, sí, unidos por México, claro que sí. Vamos a la escuela de los niños, a todos lados, necesitamos mucha ayuda, por favor, vamos a poner nuestro granito de arena, por favor. Gracias. México es un país muy importante para mí porque crecí en México, por eso hablo con acento mexicano y me siento tan española como mexicano. Los dos países son muy importantes para mí, como tacos, pero también como paella, me gusta mucho el tequila, también me gusta un buen vino tinto, estoy dividida entre México y España. Aquí tenemos un camión para apoyarlos, necesitamos más apoyo en Jojutla, Morelos, que pregunten, que se informen qué es lo que se necesita. Se necesitan medicamentos, se necesitan cobijas, comida, entonces vamos a descargar nosotros ya el camión que trajimos. Hoy te solidarizas, Belinda. ¿Perdón? ¿Qué tal, Belinda? Pues no, pues toda la situación en el país está muy mal, en todos los lugares afectados y pues lo importante es ayudar. Hoy te solidarizas con Jojutla. Siempre, toda la vida me voy a preocupar por mi país, siempre. Vamos a ir descargando. ¿Va a haber más puntos, Belinda, los que vas a visitar? Por supuesto, he estado ya en muchísimos lugares. Igual podemos bajar las cajas completas. ¿Ya se ha realizado algún recorrido, Belinda, con los damnificados? Sí, ya hemos hecho varios recorridos. ¿Dónde han sido los...? Hemos estado en Cuernavaca. Hemos estado en... también estuvimos en el DEL. En Cuernavaca estuvimos. En la escuela también estuvimos. En Alicia Rebsan. Si eres bella, tu corazón no me duele. Ay, señora. Dios contigo, corazón. Señora. Muchas gracias, que Dios la bendiga. Nuestra querida Belinda, una actriz y cantante que sin duda ha marcado mucho la infancia de muchos mexicanos y mexicanas, incluyéndome. Donde la hemos podido ver participar en programas bastante importantes para nuestro querido México. Pero, sobre todo, también la hemos podido apreciar, defender y sentirse como propiamente mexicana. Si bien sabemos, ella nació en España, pero a pesar de eso se crió, trabajó y hasta el día de hoy incluso tiene fundaciones donde ella aporta y beneficia propiamente a los mexicanos. Y qué lindo también poderla ver, apreciar, defender en su propio país de nacimiento. O sea, en España, cómo defender y sacan alto la bandera de México. Algo que muchos extranjeros, como yo confieso, estábamos muy errados en el hecho de pensar que Belinda era propiamente mexicana y muchos nos acabamos de llevar el chaco, o como ustedes quieran decir, el desengaño de que no era mexicana al 100. Belinda es española, pero adoptó esta nacionalidad. Y por todo lo que, como bien dijeron a mí, ya se considera una mexicana más, porque una de las causales más todavía resaltadas es que ir a su patria de nacimiento y defender México, a pesar de que es española, defender México como una gran mexicana, sin importar lo que les vayan a decir y dejar en alto el nombre de su patria. Esa patria que le dio un segundo lugar y en el cual vive hasta el día de la actualidad con todo lo que no hemos enterado de ella, además de la famosa canción del sapito que todos conocemos y que muchos extranjeros la asociamos a Belinda y que creíamos, vuelvo a decir, que era 100% mexicana, pero no era del todo 100% y que ahora en este momento muchos extranjeros, no debemos estar desengañando con esto, pero que es 100% mexicana, lo es. Porque hay que tener estas actitudes para defender a México, incluso en un país donde ella nació y que no tiene miedo de decir, yo soy mexicana y no me importa que diga, a mi país se lo respeta. Sí, exactamente. A veces creo que la siento un poco más mexicana que algunos mexicanos que por ahí a veces no, ni defienden, ni prefieren a otro país en vez que a nuestro México. Pero también es un orgullo porque creo que son de las pocas actrices que se ha dado la tarea, por ejemplo, en acontecimientos como el terremoto que pasó en México, fue de las pocas personas, actrices que salió ella con sus manos a organizarse con la gente, a apoyar a los mexicanos. También, como bien les mencioné, ella tiene diversas asociaciones donde ella está dispuesta a ayudar a la población mexicana porque como ella ya lo ha dicho, México a ella le ha brindado mucho, México se ha convertido en su casa, la ha transformado en la persona que es y ella quiere regresar un poquito de ese favor a México. Qué bonito poder apreciar que hay personas que sin duda han marcado mucho, como bien dicen por ahí, dicen que los artistas no pueden estar en lo más top si no han pasado por México, pero a pesar de eso, pues ella está ahí desde niña, se ha entregado 100% a nuestro país y para mí es propiamente una mexicana más. Ustedes déjanos aquí en los comentarios qué piensan al respecto, yo digo, personas que llevan en alto a nuestro país, que lo defiendan a puño y garra y que se preocupen por nuestra gente, por nuestro país, ya, son propiamente mexicanos de corazón y hasta de nacimiento, ¿por qué no? Ya la hicimos nacer en México. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que os haya gustado y como es tradición, en un otro video, no podemos resolver a algunos otros integrantes que son... Gracias por ver el video. Les mandamos un fuerte beso papá, es en serio, gracias por llegar a esta parte del video y muy importante, te invitamos a ti personita linda a formar parte de esta pequeña gran familia, ¿cómo tienen que ser amor? Muy fácil y muy sencillo, solo tienen que darle un clic en el botón rojo aquí abajo que dice suscribirte y suscribirte, pero antes de irte no olvides de clicar en la campanita para tener las notificaciones, para saber cuándo estemos subiendo los videos. Así mismo chicos, los invitamos a que deseen la bolsita por todas nuestras redes sociales. Así que bueno familia hermosa, tenga un excelente fin de semana y sin más, ¿cuándo estemos viendo amor? Para la próxima. Bye. Bye.